La Galería de la Calle Constitución es la más longeva de la ciudad con sus cuatro décadas de existencia. Ahora con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Presupuesto Municipal, la Comunidad de Madrid y la Asociación de Comerciantes de la Galería Constitución, la inversión de más de 593.000 euros es un revulsivo al pequeño comercio en estos tiempos de crisis. En la presentación de la nueva Galería de la Calle Constitución han estado numerosas autoridades políticas y económicas de la zona norte, como la Directora General de Comercio de la Comunidad Carmen Cárdeno y el alcalde de Alcobendas Ignacio García Evinuesa. Nosotros llevamos siete años desde que en el año 2004 nuestra presidenta se comprometió con el pequeño comercio de la comunidad en apoyar al pequeño comercio y una de las líneas más importantes que hemos desarrollado ha sido la reforma y mejora de todos los mercados y galerías comerciales y de alimentación de la región. Le comentaba a uno de los comerciantes que nos agradecía el esfuerzo de la comunidad que para nosotros era un objetivo claro que ese comercio de proximidad que lo constituyen los mercados y galerías pues es un comercio como ha dicho el alcalde pues moderno con instalaciones adaptadas a las exigencias de los consumidores y un caso como era un mercado tan importante como esta Galería Constitución de Alcobendas que llevaba 40 años sin llevar a cabo inversiones pues era necesario acometerla. En la presentación de la nueva Galería de la Calle Constitución han estado numerosas autoridades políticas y económicas de la zona norte como la Directora General de Comercio de la Comunidad Carmen Cárdeno y el alcalde de Alcobendas Ignacio García Evinuesa. Las obras de remodelación suponen un ejemplo del impulso a los comerciantes de toda la vida en el norte de la región. La longeva galería rejuvenece así para facilitar la comodidad de los clientes.